Carmelita, tu gente está llorando, todo el medio está quebrantando. ¿Quién querido, por favor? El telón del teatro está cerrado. Carmelita, mi amiga, mi comadre, mi compañera de trabajo. ¿Cuál era la esencia de Carmen Salinas? La esencia de Carmen Salinas era una hermandad más que una amistad. Y ramento mucho esto, pero de hablar. Ahorita con esto de la paz. Vamos todos. Señor Rafa, pues no podía dejar de estar al lado de una gran amiga y compañera. Fui un gran elemento, muy humano, muy atriz. ¿Qué recuerda de esas etapas en la aventurera? Toda la vida no. Trabajamos hace 50 años. Exacto. Y que... Fue una mujer amorosa, trabajadora, aguerrida, incansable, nunca se rendía, siempre lograba todos sus sueños, sus anhelos. Muy amorosa, muy compartida, muy generosa. Tienes con todos. No hay una persona que no podamos decir que no fue generosa con todos nosotros. Carmen llegó a quedar algo pendiente con ella. Quedó algo pendiente con ella. Una bohemia, una bohemia, sin duda alguna. Y bueno, se la dedicaré el día que la haga, ¿verdad? ¿Tienes presente la última vez que la viste? Muy presente. ¿Cómo fue? Si nos puedes compartir, Carmen. Yo recuerdo que cuando pasaste por todo lo que nosotros sabemos... Soy desagradable. Carmen, yo recuerdo que cuando tú pasaste por todo lo que sabemos, Carmen era de las famosas, de las pocas que te defendía y que pensaba que... Siempre fue amorosa. De este lado. De este lado. Pensaba que ibas a salir adelante. Incluso pedía por ti, Carmen. Siempre fue una gran consejera. Mi madrecita, como yo le decía. Mi madrecita, que en paz descanse. Qué duro para todo mundo, para su familia. A su familia, pues yo le doy, le dejo mi corazón, mis condolencias, mi respeto. Y me uno a este dolor tan grande, de verdad. Si me das permiso, por favor. ¡Aprende, apurende! ¡Aprende! 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 ¡Echa, espere! ¡Echa, espere! Ahorita baja. Por favor. ¡Aprende! Si me das permiso, por favor. ¿Quién me ha dicho? No sé. No se empujen. Aquí arriba, porque abajo no va a poder hablar. Ahí, no. No, no. y la ventana y no más hasta ahí bueno, era mucha hora que estábamos trabajando juntos y nos habíamos encontrado y pues hay cosas que son indefinibles y el dolor de una perrilla yo creo que no es ¿Cuándo fue la última vez que pudo platicar con ella? Ayer salió en una escena donde ella le decía a Susana González, hija me voy a morir, entonces... Dios mío, yo creo que solamente estaba diciendo lo que en un momento nos va a pasar a todos pero evidentemente uno con el paso del tiempo, con los años va aprendiendo ciertas cosas sobre las que reflexiona y evidentemente en nuestro trabajo, en nuestras personas que hablan de ciertas condiciones los seres humanos, pues mira, se salió con la suya ¿Tú como actor, cómo le recuerdas en esa etapa de productora de aventurera? No, yo como actor solamente para ella siempre voy a tener palabras de agradecimiento siempre voy a tener un recuerdo imborrable, inmorable mi relación con Carmen Serena se empieza justamente a partir de aventurera productor, actor y de ahí empezó a sentir una empatía muy fuerte con las cuestiones que tenemos en común cuando la gente... tenemos el privilegio de pisar el escenario ella me otorgó un voto de confianza para que yo asumiera un rol dentro de ese espectáculo que tuvo tanto éxito y yo las hacé con mucho gusto me dediqué a aprender a disfrutarlo, a conocerla, a quererla, a respetarla evidentemente no solamente forma parte de mi vida artística sino de mi vida personal porque en mi tiempo justamente que soy un aventurero nació mi hijo mi hijo Tadeo entonces es un momento que nunca jamás o sea, una etapa de mi vida que nunca jamás viene de mi interioridad por obvias razones van los encuentros que teníamos cada vez que nos encontramos en la universidad de filmación hicimos películas que dejaron huella hicimos el teatro de un espectáculo que dejó a la iglesia y ahora estábamos haciéndolo con mucho gusto y queriendo mucho éxito, gracias a dios y yo solamente vengo a decir lo que sí quiero decir y decir gracias gracias, gracias, gracias a Carlos Salinas y todo el tiempo voy a estar aplaudiéndole porque para mucha gente, al menos para mí siempre será un ejemplo así y yo la agarro de arriba agarra y yo la agarro de arriba aún no ah no uds mam �